A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio Buenas tardes ciudadanía esmeraldeña, buenas tardes mujeres Me llamo doña Nati y soy de justicia Entonces quiero mandar un saludo para todas mis compañeras, mujeres trabajadoras del sindicato Singame Preferible no solamente decir del sindicato Singame Sino en general a todas las madres esmeraldeñas, trabajadoras, luchadoras Porque nosotros las madres no somos madres solamente un día sino toda la vida Porque en estas circunstancias que nos encontramos ahora con este mundo que está al revés Seguimos luchando con nuestros hijos, sacándolos adelante y eso es bueno Por eso en este día que se celebra el día de las madres Un saludo para todas las madres del mundo Principalmente para la mía también porque ya no la tengo Pero como que si la tuviera Y también especialmente para nuestros compañeros trabajadores Aunque no sea en su día pero también son padres Son padres que llevan el sustento diario a su casa para sus hijos Y también hoy en este día ellos también se lo merecen Por eso como trabajadora del municipio de Esmeralda Y hoy elegida en el nuevo directorio Como justicia estaré pendiente por alguna situación que nuestras compañeras lo deseen Porque yo soy una mujer que me caracterizo de lucha De lucha Porque no me gusta la injusticia Porque siempre me gustan las cosas rectas Y defenderé a mis compañeras cuando sea lo justo Estaré ahí Feliz día a día de la madre a todas las mujeres del mundo Y para todas mis compañeras Mujeres luchadoras que nos bajamos en las calles día a día Por eso les deseo de todo corazón Hoy en su día Feliz día y que Dios las guarde Su nombre es mi madre Podune y que Dios las guarda Sonido de Dios Podune y que Dios las guarda Sé que Dios las guarda Por eso les deseo de todo corazón Compunto Erguerse CC por Antarctica Films Argentina